¡Explendente! Este tema le voy a buscar a varias personas Evidencias Cuando digo que no quiero amar más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de mí Es porque te quiero Más tengo miedo a sentarte al corazón Y con besarte ando todo en tus llamadas Que yo no puedo imaginar Que vas a ser de mí Si te perdiera un día Yo mi mano empieza a desprender Tanto tiempo que después me entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me llevo No, bueno, ya brincamos No, no, bueno, ya brincamos Y la verdad es que estoy con lo que había por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito más sentar que Dios no va No, bueno, ya brincamos No, bueno, ya brincamos No, bueno, ya brincamos A ver, bueno, ya brincamos No, bueno, ya brincamos Y ahora, bueno, ya brincamos No, bueno, ya brincamos No te conozcas más feliz, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. No te conozcas más feliz, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. No te conozcas más feliz, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí. No te conozcas más feliz, son tus temores los que me alejan, lo cierto es que te quiero más que a mí.